Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Yo he dicho de todas las partes del mundo, ¿me he quedado corta? Bueno, casi te has pasado. Me he pasado, no, ya verán, ya verán como no. El mundo muy grande, no, conozco bastante, una gran mayoría, pero siempre queda por aprender. Siempre queda algo, algún rincón, ¿no?, de aprender. Sí, sí. Lo tuyo con la música comienza o es vocacional desde bien pequeñito, como muchas personas que desde que nacen casi casi ya saben lo que quieren hacer en su vida. Bueno, más que saberlo, yo no lo sabía, yo iba haciendo. Te dejaste llevar. Sí, ya desde muy pequeño pues teníamos una guitarra en casa y me dediqué a tocarla y desde entonces no he dejado de hacerlo. Has estudiado mucho en España, pero has saltado a otras partes del mundo, por ejemplo a Hollywood. Sí, bueno, ese fue mi primer salto, ¿no?, como cualquier joven quinceañero que toca la guitarra soñaba con tocar con grandes figuras. Y me fui de España y me planté en Los Ángeles y estuve unos años viviendo ahí en Hollywood, acompañando artistas de allí. Y bueno, pero ya de ahí pues a lo que pasó el tiempo pues decidí cambiar y seguir explorando. ¿Y eso por qué? Porque te diste cuenta que a pesar de que era lo que tú querías hacer, que era llegar a Hollywood, ¿no te llenaba a ti del todo la experiencia? Sí, como músico, como artista, vamos a ver, profesionalmente estaba muy bien, pero como artista pues deseaba más crear y sobre todo crecer, ¿no? Y eso lo veía sobre todo en aprender, ¿no? Y en descubrir nuevas formas de tocar la guitarra o nuevas formas de hacer música. Y fue pues cuando vi que poniendo mi hobby en ello, que eran las diferentes culturas del mundo, pues si seguía eso junto con la música, pues tenía ahí campo para el resto de mi vida. Y comenzaron los viajes, los viajes a Alejandría, Egipto, Hawái, sin parar de uno a otro, pero no viajar como cualquiera puede decir, me voy a viajar y a ver qué se toca allí, qué música hay. No, tú ibas a aprender, a ponerte de lleno con los nativos de allí y aprender. Pues ahí lo has dicho, sí, me dediqué de Los Ángeles, me mudé a Hawái, estuve unos añitos, luego me fui a la India también viviendo allí, como dices tú, o sea, al estilo de los de ahí. Realmente no salías del país hasta que no te lo decían. Ahora estás preparado. Hasta que ellos no me decían que estaba preparado y el público de ese país y de esa cultura me aceptaba tocando su música, entonces no me planteaba ir a otro lugar y comenzar a aprender otra cosa. Aquí estamos viendo algunas de las guitarras que nos has traído, peculiares, de diferentes partes del mundo. Muchas veces te habrán preguntado y te habrán dicho, ¿cuántas guitarras tienes, Fernando? Es la pregunta que dices, ¿otra vez? Sí, es la pregunta que todo el mundo pregunta y que nunca respondo porque la verdad es que no lo sé ni yo. Tampoco es que tenga tantas, pero sí que tengo unas cuantas. Sí que tienes acceso a muchas de ellas porque trabajas con luthiers. Sí, afortunadamente trabajo con muchos artesanos, sobre todo con nuevas generaciones que son más atrevidas y que crean nuevas guitarras y trabajamos en ideas para nuevas guitarras y para que el instrumento también evolucione. Entonces, claro, de esta forma también tengo acceso a guitarras maravillosas y claro que están conmigo y son parte de mi familia. Yo me pregunto, ¿alguna vez ha sido algún país que todavía no ha llegado la guitarra? Que seas tú el que llegue y decir, oye, traigo esto, a ver cómo lo introducimos en vuestra cultura y en vuestra música. Por supuesto, yo cuando comencé iba buscando lugares donde había llegado la guitarra para ver qué habían hecho con ella. Pero luego me aficioné a buscar también lugares donde no había llegado la guitarra o había llegado pero no la utilizaban para tocar su propia música. Por ejemplo, estuve trabajando con el conservatorio en Shanghái, en China, donde creamos un repertorio y una forma de tocar la guitarra tocando la música milenaria china de los instrumentos tradicionales. Fíjate que no se utilizaba allí. Háblame de algunas de las que hemos traído, vamos a aprovecharlas. Pues mira. Esta primera que tiene una pinta estupenda. Esta primera, esta es una guitarra que se llama guitarra resonadora porque originalmente teníamos la guitarra española pero no sonaba con mucho volumen. Entonces querían construir un instrumento que sonase más fuerte. No existía la guitarra eléctrica por el estilo. Entonces realmente en el centro donde ves todo eso, toda esa parte de ahí, ahí tienes instalados los cuernos como de un gramófono. Para amplificar ese sonido. Para amplificar el sonido. Originalmente las guitarras parecían aquella otra de la otra esquina de madera pero con un cuerno medio, como ese círculo grande. Pero luego vieron que sonaba más y decidieron hacer todo el instrumento de metal, en este caso de acero. Esta guitarra empezó a hacerse a principios de 1900 y cuando llegó la guerra mundial todas las fábricas que se dedicaban a hacer algo de acero tuvieron que dejar de fabricarlo y dedicarse a fabricar armas. Y entonces esta guitarra ya desapareció. Es una obra de arte, sin duda alguna. ¿Qué nos puedes contar de esta? Porque a simple vista, yo tampoco es que entienda mucho de guitarras, hice un poco mis pinitos pero ya me lo dejé. Es una guitarra española. Es una guitarra, parece una guitarra española y lo es, pero es muy particular. Este es un diseño propio que he hecho también con diferentes luthieres que han colaborado en el proceso. Y te lo puedo enseñar además. Sí, adelante, levántate. A mí lo que me pasaba era que cada vez que iba a un país me encontraba con las barreras a la hora de tocar ciertas músicas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Egipto, cuando tocas música árabe, si has visto alguna vez un luth árabe, ellos no tienen estos trastes de aquí. Es todo, mira, tengo aquí una muestra para que lo veas. Fíjate, ¿y le cambias directamente? Esto tendría que ser así para tocar música árabe, sin trastes. ¿Y la haces a tu ser según el lugar donde te encuentres? Yo diseñé esta guitarra, donde podría quitar esto. Eso es, te lo sujeto si quieres. Sí, gracias. Y poner este otro. Y cambia totalmente la forma de tocar. Claro. Y en estos momentos pues ya puedo tocar. Adelante, adelante. Y esto sería música egipcia. Es música árabe en general. Árabe, bueno, sí. Sí. Quiero que me enseñes y que nos toques un poquito esta, porque ¿de dónde procede esta guitarra? Esta guitarra es muy peculiar, es una guitarra hawaiana. Esta guitarra, por ejemplo, también se diseñó a principios de 1900. Los hawaianos recibieron las guitarras de los españoles, bueno, de los mexicanos, que habían recibido la guitarra de los españoles, ¿no? Pero no sabían cómo tocarla, ¿no? Y entonces lo que hicieron... Vamos a sentarnos. Sí. Se sienta aquí contigo y así nos tocas un poquito. Ellos, de entrada ya se ponían la guitarra así plana, porque un señor llamado Josep Kekuku, hawaiano, caminando por el campo, recogió una especie de tornillo del suelo y por accidente... ¡Qué cambio, eh! Y entonces así descubrió la forma, lo que llaman los hawaianos, es Kikaquila, la guitarra de metal, ¿no? Kikaquila. Y lo que llevas en los dedos son... Estos son unas púas que se utilizan también para tocar aquí, lo que hacen es que cambian el sonido y aparte protegen mis uñas, así, si quiero tocarla en una guitarra española... Puedes hacerlo. Pues lo hago con las uñas, si no, estas cuerdas son de acero y me las cargaría, ¿no? Oye, suena de maravilla, ¿eh? Y se toca así, plana. Sí, plano. ¿Les gusta? ¿Eh? Suena bien, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso. Gracias. Fernando, qué maravilla. Oye, ¿nos queda esa que hemos visto al final? Sí, esta es una guitarra, mira, te la traigo. Sí, la podemos traer también, venga. ¿Esta de dónde viene? Bueno, de hecho, antes de irnos de la hawaiana, ya que estamos, este miércoles tengo una actuación de música hawaiana justo aquí en Zaragoza. ¿A qué hora? En Joaquín Roncal a las 9 de la noche. Apuntadlo, ¿eh? Maravilla. En un grupo completo de música hawaiana, también hay bailarina, no lleva los cocos, o sea que para los chicos... No es necesario tampoco. Bueno, pero es una estupenda bailarina hawaiana y la banda. Esta es una guitarra que la utilizaban sobre todo los emigrantes irlandeses que llegaban a Estados Unidos. Venía de aquella otra y la forma de tocar es de la hawaiana y esta lo que hicieron es que cuando empezaron a tocar la música irlandesa en Estados Unidos con las influencias de ahí, crearon un estilo que se llamaba la música country. No me extraña, Fernando, que te apasione el mundo de las guitarras, porque en tus manos tengo que decir que suenan de maravilla. Y podríamos estar, me voy levantando, porque podríamos estar, yo me imagino, días, con todas las guitarras que conoces y la forma de tocar. Mil gracias por habernos acercado un poquito de esas culturas de todo el mundo en forma de guitarra y de música. Hasta aquí un fuerte aplauso otra vez. Gracias, Fernando. Muchas gracias. ¿Puedes dejar ahí, si quieres, la guitarra? Las vamos a dejar ahí, luego nos las llevaremos, porque vamos a...